No sé por qué nos dicen eso, infinito punto rojo Nivel de drama de los signos, es decir, cuánto drama queen o cuánto dramático hay en cada signo Aries 5%, Tauro 40, Géminis 10, Cáncer 1000, Leo 99, Virgo 8, Libra 75, Scorpio 90, Sagitario 60, Capricornio 1, Acuario 0 y Pisces infinito ¿Son dramáticos? Sí ¡No! A veces ¿Vos sorbo? A veces sí, a veces sí ¿Con qué? No sé, pero a veces me pasa que cuando no encuentro la solución rápido ¿Pero qué? ¿Dramatizás con qué? ¿Exagerás? ¿Qué haces? Sí, exagero un poco, creo que no tiene solución y a veces me ahogo en un vaso de agua tan rápido que viene uno y me mira ¿Sabés qué? A mí se me hace calentón, sorbo, le de pegar a las paredes No, no, no Bueno, sí, se golpea con tipo, Santiago Me abrazo con tipo Pero eso es por placer Se refriega entre piernas Escuchame un audio Yo tuve acceso a un audio confidencial ¿Sí? Son los Morolix ¿Los Morolix? Claro, los archivos ocultos ¿Dónde te enojabas? Con un profesional de arquitectura Sí, menos mal, menos mal Mirá que yo me piso los huevos y te voy a buscar, ¿eh? Y te voy a buscar, ¿eh? No me digas así, ¿eh? No lo pongo al aire porque todavía no me dio el ok y es el bufete abogado No, bueno, pero a veces uno le salta la térmica Es tan grave O sea, cero desdramatizo todo ¿Vos, Fernando? No, a veces con... No sé, ayer por ejemplo tuve un tema Tenía que hablar con alguien del trabajo superior Y me hacía mucho problema o drama Digo, uy, no, pero este seguro que se va a salir con la suya Pero yo le voy a plantear esto de buena manera Y me hacía, ¿viste? Me dolía la panza, estaba nervioso Y después, la verdad, todo bien, me fue bien ¿Viste? Y a veces con algunos dolores ¿Viste? Verito me dice, menos mal que no te tocó parirme Si por esto te duele Generalmente los varones somos más cagones ¿Viste? Medio cagón Marampo ¿Vos, Marcela? No, yo no soy dramática La verdad no Vos sos práctica, vos sos una mujer Sí, totalmente Al papá lo viste Coti es dramática, Coti es dramática Sí Ella está criada por el melodrama Hoy vino con todo, ¿eh? Pone piensa en mí, piensa en mí No, no, pero a ella le gusta Pero el dramatismo la hace ser quien es Es compleja ella Es lo que dije en una reunión Así como le sirve mi sensibilidad arriba Claro Se la tienen que fumar abajo Claro Si no, no se puede ¡Apa! La que puede, puede Pero una cosa es No hagas caras, ¿eh? Me quedé pensando en la frase Disfrutala, fúmatela De punta a punta Recién dejé el hábito Si la querés Es así Porque la gente dice Viene con todo Es el paquete completo Ese es el problema Ese es el problema El paquete Claro Venga y no Si yo soy capaz de hacer esto También soy capaz del otro, bebé Pero no lo escribiste vos tampoco Mario Benedetti No es tuyo, no le tocaría Claro Vamos a discutir alguna vez Que cualquier cosa de la que se hable Ella sale con una poesía Que no tiene nada que ver Muchos años llevamos esta situación Empecemos a denunciar ¿Sabés lo que hace? ¿Sabés lo que hace? Ella se estudia la noche anterior Un versito Y lo escupe acá Pero ni siquiera Pero ni siquiera es como Corona Que dice Hablando de los autos Y te saca un chiste de autos No ¿Esto sabe que no se acordar? Exactamente No Estamos hablando de panes Y ella te sale con una poesía Sobre ranas Tenés que decirle Me gusta cuando callas Bebe algo así Eso, me gusta cuando callas Porque está como ausente No, me gusta cuando callas Cuando callas Callate Puedo escribir Marcela Los versos más tristes esta noche Que venga y me lleven Que me lleven Que me lleven Un poco drama es lindo también No, me gusta Yo soy dramática Pero no es que todo me parece un drama A mí me gusta esta cosa de Ay, por Dios, qué frío Se me hiela la sangre No voy a poder respirar Pero no es que me parece una carga ¿Y de dónde viene? Eso De familia, mi madre Claro, porque siempre hay alguien Siempre hay alguien más dramático Y nosotros somos Mi familia es muy de Ay, no, por favor Este frío Que te penetra el cuerpo Yo creo que es muy de la familia Tano o española Esta cosa así Muy, muy, muy Pasional Muy Muy dramática Muy intenso todo Sí Muy arriba, muy abajo ¿Viste? Yo cuando fui a Nápoles Subo al tren Y en el tren Por el altavoz Te avisan Que no les creas nada A los vendedores ambulantes No Sí Y entonces subo al tren Y un Tano sube Se arrodilla Dice Como Dios Así Y empieza a vender medias Y yo dije Claro, de algún lado salimos Se vive Claro De ahí Estaba por vender medias No hacía falta tirarse al suelo A mí me pasó En Italia Que me empezaron Yo estaba con el nene Pero Me empezaron a correr Y me trae una rosa Y dije Ay, qué amoroso Te lo estaba Me la cobraba Claro Me empezó a putear No, no, no Porque yo Me interpreté Qué divino Me corrió una cuadra Para darme una rosa Y empezó Yo soy un negador Del dolor Entonces no No me cuelgo mucho En el drama Claro Pero tampoco está bueno Certa Claro Pero me da pánico Esta cosa de Porque Para mí es muy peligroso Eso Porque te puede tender Una trampa De la cual no puedes salir Después Conozco mucha gente Que toda toda la vida Enroscada en algo Y me da miedo No encontrar la salida Claro Altyazı